La Cámara de Diputados ayer se presentó la primera acción contundente de lo que sale cuando la sociedad civil se organiza y en este caso la comunidad migrante se organiza a través de clubes, organizaciones y genera foros contundentes, genera foros productivos. Todo se inició hace unas semanas con los miembros de la coalición de migrantes de Chicago que además aglutinó a otros personajes. Yo vi ahí a Artemio Arreola de Casa Michoacán y de la Federación de Clubes Michoacanos, a Elvia Torres, quien es ahora diputada suplente por Movimiento Ciudadano y por Jalisco. Me tocó ver a muchos personajes, incluso a Luis Pelayo, al ingeniero Luis Pelayo, estaba ahí Jorge Mújica, Martín Unzueta. Estuvieron muchos personajes del movimiento pro inmigrante y de la lucha por los derechos plenos de los mexicanos en el extranjero y de ahí se pasó cumpliendo con su compromiso y su promesa al foro en la Cámara de Diputados al que asistí, al que me invitaron también como moderador que organizó el diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo, diputado federal por Oaxaca. Se comprometió aquí en Chicago a hacer un foro, un segundo foro en la Cámara de Diputados. Se realizó, bueno, ayer la diputada Maribel Martínez, por Oaxaca, también del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa para la sexta circunscripción para que los migrantes, en caso de que se reforme la Constitución, en caso de que se acepte esta iniciativa y los diputados respalden esta iniciativa, estén representados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Vea y escuche, esto es una muy buena noticia. ¿Le falta trabajo? Claro que le falta trabajo, pero por algo se tiene que empezar. Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. El Congreso tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos. De hecho, debemos aceptarlo. No hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificios hacen día a día por sus familiares en México. Por ello, a nombre propio y del diputado Benjamín Robles Montoya, así como de mis compañeras Margarita García y Claudia Domínguez, vengo a exponer la presente iniciativa. A fin de volver efectivo el derecho pasivo de los mexicanos residentes en el extranjero para integrarse en el Congreso de la Unión, con el porcentaje que represente fehacientemente a nuestros connacionales que por algún motivo económico, político o social, tuvieron que abandonar el territorio nacional. Desde hace más de 10 años, su servidora ha realizado innumerables encuentros con mexicanos radicados en diversas ciudades del país del norte, donde he escuchado con atención las demandas más sentidas, desde el aspecto económico hasta ideas perfectamente elaboradas para mejorar la vida de nuestro país. La presente iniciativa es una de ellas. No es producto de la imaginación de quien les habla, tampoco de una coyuntura o promesa de campaña. Se trata del sentir de nuestras hermanas y hermanos migrantes, de los estudios que han realizado de nuestros connacionales radicados en la Unión Americana, cuyo propósito es volver visible a los que nadie ve, a los que nadie escucha, pero que existen y aportan con su fuerza laboral al sostenimiento de su familia en México y, en consecuencia, activan nuestra economía. Actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó el derecho a credencializarse en el extranjero, así como la posibilidad de ejercitar el voto libre y secreto para elegir presidente de la República, senadores y, cuando así sea el caso, gobernadores. Asimismo, cabe mencionar que desde que en las leyes en materia electoral otorgaron derechos a los ciudadanos radicados en el extranjero a participar en la democracia, la lista nominal ha crecido considerablemente. En 2006 votaron 32.632 ciudadanas y ciudadanos. Para el 2012 se incrementó a 40.737 votos. En esta última elección, histórica por la concurrencia de comicios del ámbito federal como estatal, se recibieron 98.470 votos, incrementando cerca de un 120% de votos respecto de la anterior elección. y la lista nominal de mexicanos en el extranjero aumentó a 181.256 ciudadanas y ciudadanos. Compañeras y compañeros, como fundamento a esta iniciativa, tomamos como base las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país para la elección de diputados y senadores de representación proporcional. Por su parte, como ya lo hemos visto, los 12 millones de mexicanos en el extranjero es una estadística que ningún funcionario ni representante popular debe pasar por alto. Por ello, debemos crear una sexta circunscripción que estratégicamente no comprende espacio geográfico en el país, pero que representa casi la misma cantidad de electores que provienen de cualquiera de las primeras cinco. Es hora de avanzar en la consolidación de la participación política de los compatriotas residentes en el extranjero. Las razones para ellos son extensas y quizá no haya el tiempo para exponerlas todas, pero solo por hacer mención me referiré a las tres básicas. Número uno, representan un núcleo de más del 15% de la población nacional. Las remesas enviadas a sus familias alcanzan la cifra de 30 mil millones de dólares, cosa que significa importante su presencia en la vida nacional de este país. Y tercero, sus lazos son con México, están vigentes, les incumbe la vida política de este país, son con nacionales, son seres humanos mexicanos radicados en un país extranjero, pero no por ello pierden sus derechos. Bien dicho, diputada Maribel Martínez, presentando la iniciativa de la sexta circunscripción para que los mexicanos en el extranjero, los mexicanos migrantes, tengamos representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y precisamente en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena presentó la iniciativa con la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la Administración Pública Federal para que ningún funcionario público, incluidos secretarios de Estado, cuenten con escoltas o vehículos blindados. En la iniciativa de ley, que consta de 13 artículos, describe que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia, podrán disponer con cargo alerario de servicios de escolta. Señoras y señores, formalizan pues en la Cámara de Diputados el fin de escoltas y las pensiones a los expresidentes. Establece que ningún funcionario cuente con escoltas o autos blindados y quedarán prohibidas las pensiones de retiro a los jefes del Ejecutivo Federal. Llora, Vicente Fox. Llora. Y bueno, como se lo prometí, para las personas que no estaban al pendiente ayer,